Vamos a iniciar con la parte, digamos, de la reintegración, que creo que es un tema muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y un saludo a todos, señor gobernador, señor alcaldesa, señores alcaldes, señores embajadores y todos aquí presentes. Como usted lo decía, presidente, y como lo he escuchado aquí, la construcción de la paz no es algo fácil. La construcción de la paz muchas veces es lo más difícil una vez se logra un proceso de paz, una vez uno logra terminar un conflicto. Y un paso fundamental para poder terminar un conflicto es la reintegración exitosa de quienes dejan las armas. Eso no solo es un paso fundamental, sino que es uno de los plazos más complejos. Pero como usted bien lo decía, presidente, en Colombia hoy no estamos arrancando de cero. En Colombia hace 10 años estamos con una política de reintegración, una política que si bien ha sufrido muchos tropiezos y ha debido superar muchos obstáculos, es una política que hoy es más sólida y hoy está dando resultados importantes. Muchos de esos resultados, presidentes, los hemos podido lograr durante su gobierno gracias a ajustes que hemos hecho a la política y ajustes que hemos hecho a la institucionalidad para poder sacar adelante la reintegración. En Colombia, para darles una idea a todos, en los últimos 10 años más de 55 mil personas han dejado las armas. De estas 55 mil personas, más de 20 mil son integrantes de las guerrillas, presidente. 16 mil 500 de las FARC, 3 mil 500 del ELN. 32 mil personas están activas en el proceso de reintegración y todos los días, como lo ilustraba el presidente, ese número está creciendo. Todos los días hay guerrilleros entre 4 y 5 de las FARC y del ELN que están abandonando las filas de esos grupos que no están esperando para ser dados de baja o capturados por la fuerza pública y que están optando por construir una Colombia mejor desde la legalidad. Esas personas, cuando dejan los grupos armados, vienen al proceso nuestro y en el proceso los atendemos. El proceso de reintegración hoy es un proceso que dura en promedio 7 años por persona. Es un proceso donde las personas reciben educación, reciben atención psicológica, reciben la posibilidad de formarse para reintegrarse económicamente y donde las personas pueden volverse de nuevos ciudadanos de bien. Pero todo el trabajo que nosotros hacemos, presidente, no es posible si no cuenta con el apoyo de la sociedad. El trabajo que nosotros hacemos no es posible si no cuenta con el apoyo de las autoridades locales y por eso, presidente, me alegra mucho escuchar a los alcaldes del Caquetá, a la alcaldesa y al señor gobernador. Nosotros en la Agencia para la Reintegración, hace ya algunos meses estamos trabajando con el equipo del gobernador y de la alcaldesa, justamente preparándonos para cualquier eventualidad, preparándonos para ojalá el momento en que no haya más FARC o más ELN en nuestro país, pero también preparándonos para hoy. En el Caquetá hoy hay más de 800 desmovilizados que viven y están aquí asentados en el departamento. Estos desmovilizados, el 82% son personas que vienen de las FARC. Eso es muy distinto a la realidad del resto del país, donde el 30% de la desmovilización, de los desmovilizados vienen de las FARC. O sea que en el Caquetá estamos viendo un poco la cara del futuro del proceso de reintegración en Colombia y por eso es tan importante poder prepararnos de manera efectiva con los gobernantes locales. Presidente, solo para dar algunos resultados del proceso de reintegración durante su periodo, nosotros en este momento ya tenemos casi 22 mil desmovilizados que han recibido preparación para el trabajo, en el SENA principalmente. Hay más de 20 mil 800 personas que han aprobado su primaria, 6 mil 700 aprobaron la básica secundaria, 9 mil 600 ya son bachilleres, hay 632 que han pasado por las universidades y en materia de empleo, presidente, lo más importante es que de 30 mil personas que hay en proceso de reintegración hoy, el 76% ya están vinculados a trabajos en la legalidad. Eso es bien importante de resaltar porque la información que ha venido circulando tiene que ver con eso. Repita esas cifras, doctor Eder. El 76% presidente de los 30 mil 186 desmovilizados hoy en proceso de reintegración están trabajando. Para ser un poco más preciso, presidente, la tercera parte de quienes están trabajando, unas 6 mil 700 personas lo hacen en el sector formal y el resto unas 17 mil en el sector informal. ¿Por qué resalto eso, presidente? Porque eso también evidencia el reto más grande que tiene la reintegración hoy, que es la estigmatización de quienes dejan las armas. Yo hoy, como de manera ejemplar, los alcaldes cuando hablaron y el gobernador hablaron que el Caquetá ha sido víctima, pero que en el momento de una desmovilización le van a dar la oportunidad a quienes dejan las armas. Si nosotros en verdad queremos la paz en Colombia, tenemos que darnos cuenta que ese es un paso que toca tomarlo. Nos toca tenderle la mano a quien fue nuestro enemigo y nos toca buscar que esas personas puedan ser ciudadanos de bien, no sólo por ellos, sino por cada uno de nosotros. En ese sentido, presidente, yo creo que es importante hacer algo hoy que normalmente no hacemos y es que las personas aquí en el APP puedan conocer personas desmovilizadas. Todo el mundo cuando oye la palabra desmovilizadas se imaginan unos colombianos, se imaginan que son unos desadaptados. Yo que trabajo con ellos y trabajo con ellos hace 7 años, sé que son colombianos, sé que muchos de ellos y de ellas fueron víctimas antes de ingresar a estos grupos, casi el 50% fueron reclutados como menores y nosotros como sociedad tenemos una deuda de tenderle la mano a estas personas, personas que quieren ser perdonadas para que puedan salir adelante. Presidente, el primer colombiano, no quiero decir desmovilizado, pero el primer colombiano que salió de un grupo ilegal y que hoy está reintegrado y que hoy está dando ejemplo de reconciliación es el señor Sabas y quisiera, presidente, poder presentárselo y que lo conozcan los colombianos y darle un aplauso por el paso que tomó. Sabas, bienvenido. Cuéntenme, cuéntenme usted, ¿hace cuánto se desmovilizó? Buenos días, señor presidente. Buenos días, doctor Alejandro Eder, a todos los presentes. Señor presidente, permítame, antes de contestarle la pregunta, hacerle un reconocimiento a todas las víctimas del departamento del Caquetá porque ellos también son héroes. Entonces, un aplauso para todas las víctimas que están acá presentes y en todo el departamento. Señor presidente, yo soy de Valledupar, César, me desmovilicé hace nueve años de las FARC y mi proceso de reintegración, mi ruta de reintegración culminó a finales del año pasado. ¿Por qué estás en silla de ruedas? Estoy en silla de ruedas por consecuencias de la guerra y debido a un atentado que me hicieron un grupo de autodefensa que me dejó con discapacidad física y auditiva. Y cuéntenme, ¿cómo le ha servido el proceso de reintegración a usted? Señor presidente, el proceso de reintegración a mí me ha servido mucho. Primero que todo, me dio la oportunidad de estar vivo porque de otra forma no sé qué habría pasado conmigo. Me ha dado la oportunidad de disfrutar de la libertad, me ha dado la oportunidad de construir, recuperar a mi familia. Me ha dado la oportunidad de volver a creer y confiar en la institucionalidad, en la democracia de este país. Y a través de este proceso de reintegración, he aprendido algo muy importante, y es a recibir el perdón de las víctimas, pero también he aprendido a perdonar, que es algo bastante complicado. Señor presidente. Me cuentan, Sabas, que usted trabaja precisamente en programas de reconciliación. ¿Usted cree que, usted que ha estado en el centro de este conflicto, los colombianos sean capaces de perdonarse y reconciliarse? Sí, señor presidente. Afortunadamente, yo trabajo en un proyecto que se llama Centro de Reconciliación, que lidera la Fundación para la Reconciliación. Y allí me he encontrado con víctimas, con comunidades, con integrantes de la fuerza pública y con otras personas desmovilizadas, con los cuales lidero procesos de paz, de perdón y de reconciliación. Pero he visto y he vivido en carne propia cómo esas personas están abiertas y dispuestas, a pesar de haber sufrido con rigurosidad la guerra, están abiertos a liderar procesos de reconciliación. Hemos hablado de verdad, de construcción, de paz, de un nuevo país. Y eso es evidente de que sí estamos dispuestos a reconciliarnos, que sí estamos dispuestos a perdonar. Hay que facilitar las herramientas, señor presidente. No es fácil pedirle a una víctima que perdone si no le facilitamos una herramienta que le ayude a hacer el camino más corto. Y finalmente usted, ¿qué mensaje desde aquí de Florencia, Caquetá, después de nueve años de estar desmovilizado, le envía a quienes todavía están en la guerra? Mi mensaje, señor presidente, es que aprovechen la oportunidad de construir país, de recuperar su familia, de construir la familia, sobre todo lo más importante en un proceso de integración, que uno logra con su familia. Que el futuro no está en la guerra, el futuro está en la legalidad, señor presidente. Y creo que hay una oportunidad muy bonita, muy importante. Y si yo desde esta silla de ruedas lo he logrado, si más de 30 mil, como decía el doctor Alejandro, lo hemos logrado y ya hemos llegado a la meta, ellos también lo van a lograr. Ese es mi mensaje. Muy bien, lo voy a saludar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Sabas. Presidente, como le decía ahorita, después de 10 años de reintegración en Colombia, yo creo que es hora que desmitifiquemos el tema. La mayoría de los desmovilizados no vuelve a la criminalidad. La mayoría de los desmovilizados se quieren quedar a este lado. Sin embargo, en la sociedad los seguimos estigmatizando. Nosotros hemos trabajado mucho con el sector privado, hemos trabajado mucho con ONGs, con la comunidad internacional, para tratar de lograr la desestigmatización. Y muchas veces lo que nos han pedido empresas, antes de darle una oportunidad a quienes dejan las armas, de trabajar en ellas, es que qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo la Agencia para la Reintegración, además del proceso, para lograr la empleabilidad de esas personas. Hoy le puedo decir, Presidente, con mucho orgullo, que en el equipo de 800 personas que trabajan en la Agencia para la Reintegración, atendiendo a los 30 mil desmovilizados, ya contratamos a los primeros 20 colombianos reintegrados. Ahí me gustaría, Presidente, presentarle a usted a Ana María. Ana María es una persona también desmovilizada que logró reintegrarse y que hoy, con mucho orgullo digo, forma parte de mi equipo. No es una desmovilizada, es una constructora de paz como es la gente que trabaja conmigo, Presidente. Muy buenos días, señor Presidente. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de presentarnos a la sociedad. Ana María, cuéntenme, ¿a qué grupo perteneció usted? Señor Presidente, yo tengo 28 años, soy madre de un niño de 4 años, a quien amo con todo mi corazón, pertenecía a las FARC. ¿A cuál frente? A la tío Filoforero. Bien, ¿y en este momento qué está haciendo? En este momento hago parte del equipo de la ACR como promotora reintegradora. Y doy muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado. Y cuéntenme, ¿por qué se desmovilizó? Señor Presidente, yo me desmovilicé porque me di cuenta que estaba en el camino equivocado, que estaba acabando con mi juventud, que no tenía libertad, que estaba lejos de mi familia, que es lo más bonito que uno puede tener. Y estaba acabando con mi juventud. Y no, no, pues mis sueños estaban frustrados porque qué puede una persona pensar por allá en esos momentos. ¿Y hace cuánto se desmovilizó? Hace 8 años. ¿Y no se arrepiente ni un solo día? Nunca, nunca me arrepiento de haber tomado la decisión de haberme venido. Colombia es un país muy lindo, que hay que aprovecharlo y que lo estaba perdiendo en ese momento. No me arrepiento para nada. Me arrepiento de haber pertenecido. Y hay, muy bien. Ana María. Hay mucha gente, como decía el doctor Alejandro, mucha gente que le tiene como reticencia a los desmovilizados, les da susto. ¿Usted qué mensaje les envía a esas personas, a las que tienen prevención frente a la reintegración? Primero que todo, me permito pedirles perdón de mi parte y de parte de todos mis compañeros por el daño que hayamos causado en algún momento. Yo les pido que por favor nos den la oportunidad, que nos conozcan, que creemos espacios donde nosotros podamos contar. Es que no es fácil, señor presidente, éramos muchachos muy jóvenes, jóvenes que a veces no sabemos tomar las mejores decisiones y nos equivocamos. Pero yo pido hoy que la sociedad nos dé la oportunidad, que nos equivocamos, sí, pero que hoy estamos aquí, estamos aquí porque queremos una mejor Colombia, queremos todos los días despertarnos y estar tranquilos, que nuestros hijos crezcan, pero que crezcan de otra manera, no como pasó con nosotros. ¿Usted tiene una hija de cuatro años? Un bebé de cuatro años. ¿Ya está en el colegio o no? Está en los cogenalquitos, ya está en el jardín. Muy bien. Pues la felicito a la María y le deseo mucha suerte y que siga así con ese entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, y ya para cerrar, pues me alegro poderle presentar a usted y al país a estos colombianos que tomaron otro camino. Solo quiero resaltar dos cosas. La primera es que ambos son personas jóvenes. Ambos, en el caso de Ana María, tiene 28 años. La edad promedio de la población desmovilizada es de 27 años. Eso quiere decir que van a estar con nosotros el resto de nuestras vidas, presidente. Lo segundo que quiero resaltar es que ambos llevan casi una década en proceso de reintegración. Ana María ya culminó y Sabas también, pero duraron casi una década, entre ocho y nueve años. Eso es lo que quiero ilustrar es que la construcción de la paz no es fácil y la construcción de la paz no cae del cielo. Esto es algo con lo que nos tenemos que comprometer todos los colombianos, si no en Colombia no va a haber paz. Y la reintegración es un paso fundamental para la paz. En ese sentido, presidente, trabajamos con la alcaldesa y con el gobernador del Caquetá y hoy vamos a inaugurar un centro de servicio aquí en el Caquetá para atender a los 800 desmovilizados que están radicados aquí. Es el centro de servicio número 30 de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Colombia y es con mucho orgullo porque además nos estamos preparando para lo que el futuro requiera el Colombia para poder construir la paz en nuestro país. Presidente. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias.